Bueno chicos, venga va, vamos a mirar, hay que mirar, hay que hacer ahí Mira, tenemos aquí a la tía, tenemos aquí estas cosas bien Tenemos aquí esto Tenemos la bebida ahí Buah, está todo super espartido, demasiado espartido para mi gusto No puedo llevarla, me cago en todo ¡Ojo! ¡Me he equivocado de camino! La he liado, la he liado, la he liado pardísima, loco La he liado pardísima, eh La he liado pardísima, loco Me he equivocado de camino ¡Quita! 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 Joder, está liadísima, liadísima, liadísima Liadísima Liadísima, loco Me falta el Timmy Timmy, ¿dónde está el niño? Timmy, ¿dónde está? ¿Me cago en todo, Timmy? Timmy y agua, mucha agua Maletín, no, radio El maletín, ¿dónde está? Me cago en todo ¡Ah! Buah, se ha liado, eh, se ha liado Se ha liado pardísima en un momento, eh Os lo digo ya Se ha liado muy parda A ver qué hemos pillado de más Eh, no voy a bajar esta por eso No lo voy a bajar, pero no lo voy a bajar Vale, va esto por aquí ¡Pfff! Estoy súper jodido O sea, voy a necesitar materiales O sea, bebida y comida por un tubo Y esto está bastante jodido La máscara La máscara, el maletín Chori, sí, pero me lo he dejado todo, tío Venga Día 2 No voy a dar nada a nadie Mira, ahora sí va bien Ahora va bien, compañero Eh, no nos ha pasado el demasiado extraño olor del refugio Pero en cuanto empezó a oler el quemado Nos dimos cuenta de que de lo mucho que nos gustaba el olor a nada Quemándose de antes Fuego, tenemos que apagarlo cuanto antes y salvar las provisiones No hay tiempo para apagarlo todo ¿Por qué nos decidimos? ¿Cómo voy a apagarlo con una radio? ¿Están locos o qué? Día 3 estoy muerto ¡No! Mierda Eh, creo que ha habido un par de cosas raras aquí Me van a matar Mis padres me matan hoy, eh Y me ha tirado Pero si he dicho que no cogierais la radio, niños Vale, nada Nada por aquí Aquí llegamos al exterior Te vas, crack Adiós Te vas a ir con nada Pegándole con las radios Y si, es re falsísimo, eh Mary Jane Buen viaje Eso que me ahorro de agua, le dicen, ¿no? Es que vaya tela Como él le ponen Apagan el fuego con las radios Que no tiene sentido ninguno, ¿sabes? Pero bueno, oye Agüita para todos, niño Ahora que se ha ido Mary Jane Notamos como si algo O alguien nos estuviese vigilando desde la esquina del refugio Que quizá una rata O al menos eso parecía Una rata bien alimentada Teníamos que hacer algo Era ella o nosotros Pegándole con el hacha, niño Pam, 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 pam Uy, radiación Radiación por todos lados, eh Radiación Radiación Fuese lo que fuese Está muerto Muy muerto Quizá haya alguno más vencido No, eso es de su agua A veces No tiene noticias Es una buena noticia A Timmy no le pasa nada Dónde está tranquila Y Ted No tiene quejas Por lo menos hoy A ver, a ver, compañeros A ver qué tal Ya, ya, ya lo sé Que necesito Es que necesito mucha agua Es que Increíble el agua que necesito Demasiada agua, eh Ay, qué bicharraco Ahí va otra Hay que ver por dos partes Desde el pino Aunque no lo aparenta Tiene su niño fuerte Aguantarla sin problema Todo lo que está abierto Lo que está encerrado Ted no está No dice nada en especial Vale, pues Cuesta mantener la calma En estas condiciones Con un poco de suerte Estaremos tranquilos Vale, pues Compañeros Va la cosa bien Va fluida, va fluida, eh Yo creo que va bastante fluida Ha vuelto a medicir No se le ha ido la olla Loco Hay que Tiene que ir la olla ¿Qué ha cogido? La linterna Tiene mucha hambre A ver, niño ¿Cómo estamos? Sed, hambre Sed, hambre Hambre Cansancio Aguantarán un día más Aguantar, aguantar Aguantar un día más Cracks Me voy a enviar A Timmy Eh, nunca Nos han ido mucho Los champiñones Pero teniendo una Colonia de hongos En la pared Ahora puede que nos encanten Deberíamos probarlos Matamos a los Tío Que si pasa algo Se mueren Radiactivos todos O locos No No El padre Papá Medellín tiene un poco Tiene un poco de comida Timmy debe comer algo Necesita agua Eh, necesita agua ya Dolores sueña con comer algo Dolores no aguantará mucho más Sin agua Sed, tiene hambre O sea Comida la voy a tener ya que dar A más o menos Aquí, aquí y aquí Bebida aquí Y aquí ¿No? Hongos no Hongos son buenos siempre Ted parece estar en pie En la tumba Tiene que ver algo ya Ted ha caído enfermo Ted, te estás jodido Ted, te estás jodido Ha caído enfermo Ted, te estás jodido Creo que Lo voy a dejar morir Eh A veces hay A veces hay que Prescindir de alguien Para Bueno, de momento le voy a dar Pero ya veremos que pasa Eh Ya veremos que pasa Pero a veces hay que prescindir De alguien Ya lo digo Se me ha puesto enfermito Dolores sueña con comer algo Dolores no va a entrar mucho sin agua Ted no deja de toser Y toser A ver Compañera Deshidratación Y hambre Enferma Enfermedad Sed Inaniación ¿Qué mierda es inaniación, loco? Poca gana de vivir Aunque se ni era suso Deshidratación Y hambre No te he dado No le acabo de dar De ver A esta parguela Resulta que el señor Freeman El profesor de física de TV Tenía razón Uno más uno Más uno Son dos En este caso dos O más cucarachas De esta salida No dejando aparecer Tenemos que limpiar este desastre O acabaremos con la invasión En toda regla No Que muté Que muté Que muté Eh ¿Dónde ha ido? Uy Que ha mutado Verás tú que ha mutado Verás tú que se la han llevado Se la han llevado Le han conquistado Las cucarachas, loco Las han conquistado A ver Como me vi Como ya no puede estar tan mal ¿Verdad? Aunque te lo ven la almohada Lo hacen y la cartera Hay que dar la cartera Para qué dientes Quieren una cartera Eh No ha quedado Subir de comida Para Mary Jane Y cuando se enteró Explotó Podía matar Con la mirada Se puede decir Sin decir nada Pero sabéis que La casa de comer Necesitaba una gran bandolera Que arrasan Todas las latas de comida Que pudiese necesitar Se me ha ido Vale Se me ha ido Mary Jane Que sepas Que te echaré de menos Mary Jane Mary Jane Nunca es buen momento Para salir al yermo Relativo Pero parece que Se ha convertido En una necesidad Creíamos que sería Buena idea Ir cuanto antes Y planificamos Una expedición Antes de que Consiguiéramos salir Vivimos una criatura Esconocida Gruñendo Y acechándose Desde la oscuridad Apenas tuvimos Tiempo de reaccionar Interna La cucaracha La cucaracha De abajo Uy Ujo Pedazo de cucaracha ¿No? Que grande Loco Vamos a hacer Un ajotito Por si acaso Ha mutado Se murió Y no volvió Se fue de fiesta Decidimos coger La linterna Para ver Que animal Se trataba Era un perro Menuda sorpresa El perro parecía Cansado Así que lo dejamos dormir A la mañana siguiente Abrimos la puerta Para dejarlo salir Aún no ha vuelto Esperamos que vuelva luego Dolores ha tenido Un día tranquilo Donde está el agua Cuando Ted la necesita Ted está jodido ya Está deshidratado Niño No Aún no Se nos ocurrió Fueron a nuestro Provo grupo de teatro En el refugio Ahora somos la cúpula Del trueno Madre mía Locos La cúpula del trueno No seréis aquí Los más grandes de todos Pasamos el resto Del día Intentando redactar Un guion decente Para nuestra actuación estrella Que salía yo Seguro Decente para nuestra Deciente estrella Pero casi acabamos Como el rosario de la aurora Así que adaptamos Para jugar a algo más sencillo ¿Cuánto llevamos de directo? Pues llevamos 29 minutos No tengo teléfonos La radio está Corrota Timmy debería haber vuelto Tenemos que probarnos Para lo peor Es posible que no Volvamos a ver Jugamos al veo Veo Estuvo bien Los primeros 3 minutos Ya hagamos cansado Duro de beber agua De vez en cuando Deberé estar un pie en la tumba Ya que tiene que ver algo Ya Me estoy quedando sin agua Estoy jodido Estoy muy jodido Me llevamos al padre Dale Está jodido ya Ya no tiene nada que hacer Está más muerto que vivo Tiene un pie en la tumba Y el otro Por ahí Ted ha vuelto A salvo del viaje A la super valla Casi como Timmy Se trae un grupo Subientemente Dezcan al pueblo Vale Empezamos a ponernos Al corriente Hasta que se cortó La llamada Les debe haber pasado algo Pero esperemos Que vuelvan a llamar Timmy Está jodido Y yo 5 minutos Estoy mal Disfruto mucho Estamos muy jodidos Chicos La verdad Estamos muy jodidos Ted está bien Ted está bien Sí Con un pie En cada Vale Vamos a hacer esto Ya va siendo hora De dejar preguntarse Lo que está pasando Y empezar a hacer preguntas Al menos que nos den Alguna respuesta Con Vincent ¿Qué tal si ponemos a la radio A ver si nos enteramos De algo Está bien Niño Está bien O sea que está un poco jodido El tema El temario está un poco jodido ¿Vale? Porque Timmy se me ha escapado La niña también Está la cosa muy jodida La verdad ¿Qué te pasa a ti? Deshidratación Y hambre Y enfermedad Hambre Enfermedad Y deshidratación Bueno Estoy más jodido Loco Aquí Vete a freír el parra Un rato Niño Te vas a ir Con la linterna también Pam 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 ¿Cuántos días son Para pasarte el juego? Supongo que da igual los días Si no Que El camino Que tú escojas Digamos Hay varios caminos Tú puedes escoger El que te da la gana Vale Jodada De racionar Estás con hambre Tienes mucha hambre Niña A ver Doles ya mucho tiempo Sin comer Le vamos a dar de comer Porque bueno Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos Niña Se me ha ido todo el mundo Nadie quiere volver conmigo Se van Y no vuelven ya O sea Vale No le voy a dar nada Estamos a punto de salir Cuando un micho peludo Todo es menos mal Que nos abrimos A base de hamburgues A carasilletas Que tanto percibieron El carro Que susto Por suerte Era nuestro colega Perruno Y no un mutante Falico Parece que tenía Me le damos de comer No No, no, no Yo ya no quiero más animales Que luego Uy Yo ya no quiero más animales Que luego pasa lo que pasa Nos falta ahora mismo De comer a un perro Calleferro Cuando apenas tenemos nada Para nosotros Nos da pena Pero la vida es dura Dolores No durará mucho Sin agua Tiene sed Pero no está deshidratada No, no le doy de comer Que luego pasa lo que pasa Que la última vez Me invadieron unos gatos Ojo No No Tú no Por favor Deshidratación No puedo mandar a nadie No vuelve nadie Nos ha merecido un único trato Muy sencillo Nos dará la bolsa Y todo su contenido A cambio de una lata de sopa No podemos ver que hay dentro Y el comerciante nos mira Con mala cara Cada vez que nos acercamos A la bolsa Aceptamos Aceptamos Venga va Aceptamos el trato No El gato no El gato no Por favor No El gato no Ya empezamos Y se me ha curado Ya empezamos Con el gato Tío No Tío Por favor El gato no Tío En serio No Tío El gato no Que luego me conquistan Casi no No quedan previsiones Ya a lo mejor Está por lo solo La separación se va En el ambiente Pero sabemos que hay un grupo De supervivientes cercanos La sumaría de ancianos Del asilo No le resulta difícil Tomar prestadas Algunas de sus cosas Además ya son viejos Y ya no hacen falta más Encima ahora ladrones Loco Por nada Le erramos sus provisiones Aquí hay que hacer La ley del más fuerte Otra vez se me ha vuelto loca Quedamos ahí Cogemos lo necesario Y regresamos Seguro que lo raro Seguramente Si no hay duda Se ha vuelto loca Bueno Por lo menos Ahora no come Joven loco El gato de la mala suerte Si, si El gato no para Es increíble El gato Y no vuelve nadie Todo el mundo se va Y no vuelve Bueno mejor estar vivo Aquí abajo Que he muerto Allí arriba Dolores sueña con comer algo Seguro que nos queda Algo de agua para Dolores O sea Estás Tienes hambre Pero No te preocupes Aguantarás No te voy a enviar afuera Que eres la única que me queda Cuando abrimos la puerta No fui yo para mentir Y dejar pasar El proyecto reactivo Ahí nos encontramos Una pequeña maleta En la puerta No había ninguna nota Y no se lleva nadie cerca Deberíamos abrirla No No abro maletas En mi sitio Ya no se abren más maletas Que después me sueltan Trae y me matan Es bueno el gato Para que Dolores No se vuelva loca Está súper loca ya Deja de ver Estás un ladrillo Suelto escotería Vale, nada Me han dado Matabichotese Le voy a dar de todo José Gaso A ver si se cura Sí, antes hace un rato También estaba loca Pero se ha curado La verdad Espera de tú Que viene otro gato ¿No? Digo, ya verás tú Que vienen mal los gatos La acabo de dar de comer No me jodas Sericob se ha incorporado Recientemente a nuestra pequeña familia Así que hay que vigilarlo Aunque parece mentira Hoy no se nos da cuenta De que hay algo más En su huella Una placa con una dirección Y no está muy lejos Deberíamos hacer un viaje rápido Hasta allí y ver que hay No No, no, no Que vienen los rusos No, no, no Que vienen los rusos Y ya me lo conozco eso El panorama ya me lo conozco Y luego viene el ruso científico Y me quiere robar todo Y me mata al niño Si, si los gatos me conquistan El gato no pertenece ahora No se lo lleva a mí Una pareja de división Hora de racionar ¿Cómo estás, niña? Locura y fatiga Pues si estás loca Y encima estás fatigada Te jode Sabemos que un profesor Logro rescatar A un pequeño grupo de niños Se lo lleva a un edificio cercano Donde ahora Relativamente voy a tomar Aprestado todo lo que tengan De hecho Y esta ya tía Esta tía ya está loca Esta tía ya está loca O sea No pasa nada Si le metemos ahí ya Uh Han disparado, eh Tuvimos que hacerlo por la familia Hubo que hacerlo Pero no queremos Volver a oír hablar del tema Ya hablamos de otra cosa De la sopa quizás Uh, uh Me acabo de traer Más cuatro de bebida Ala, ala Tranquila, tranquila Bebe, bebe No te preocupes Que tenemos de sobra No estamos solos Hay algún tipo de conejo grande Y peludo en las tuberías A veces se asoma Y observa la triste reserva De comida que tenemos No puedes dejar que se lo coman No puedes estar aquí Mientras dormimos Hachazo y para caja Niño No estarás tú En la mierda ¿No, crack? Estoy jodidísimo, Nefa Estoy jodidísimo Tengo, solo tengo a esta Y los demás Me han abandonado Como todo el mundo, Nefa Como todo el mundo ¿Ves? Me abandonan Me abandonan Me dejan solito Se han pirado Y ya no han vuelto Las latas Están a salvo Por más que le pase Al mutante peludo Parece que seguimos Encabezando la cadena alimenticia Somos unos cracks Dolor está tranquila A pesar de la situación Locura y fatiga No coma, no coma Niño, no coma Estoy jodido de comida, eh Decimos que era un momento Para recorrer Recorar el refugio Porque teníamos de todo menos Feng Shui Yo no te abandonaría Choricillo Gracias, Nefa Gracias, mi Nefita Mi cosa favorita me dice Te invitaría a salir Pero al mover todo de un lado Para otro estilo Es una puerta secreta Que habrá detrás Solo hay un método De averiguarlo Y la lucecita Nefita, te voy a matar Mamón A ver Me trae un mapa Más uno En la puerta que acabamos de abrir Había un mapa Pero ya verás tú De que me sirve Cuando estoy más jodido Que Estoy súper jodido, loco Choricillo parece Haberse encariñado Con nuestro tablero de damas Su pasatismo favorito Durante largos ratos Hace aburrimiento Silencio Vamos, que quiere que se lo dé, ¿no? No le dejamos jugar Con la de esto Quiere pelear La tendremos Tengo una joven Estás avisado Choricillo Que se lo ha cargado Tú no serás cerdo, ¿no? Cuando le das a Dios Se lo ha apoyado Para partir el tablero En dos, una zaga Si es que lo sabía yo Lo sabía yo Que el gato no era bueno, tío Siempre me la está liando Le voy a dar de comer No, de comer Estoy más jodido Sería buena idea Comerme el gato Pues los agujeros De nuestro refugio No solo caben las ratas Un pato se puede meter Por ello fácilmente Nos dimos cuenta De que se lo ha estado Escapando Habrá encontrado A un vestido Que le gusta salir A picar Al agua a medianoche Si es el caso Queremos unirnos Al plan Deberíamos seguir La próxima vez Que salga Síguele, síguele Síguele y le robas todo Mira, mira Cómo se ha cabreado, ¿eh? Uy, que se ha ido Uy, que se ha ido Aquí vive solo Un solo habitante Un autoprogramado científico Vive dentro de un viejo autobús Convertido en un laberinto Madre mía, ya estamos Pero si le acabo De dar de comer Le acabo de dar de comer Hace un momento Cómo que lleva tiempo Sin comer No será mentirosa, ¿no? Esta tía Por un casual A ver si le puedo robar A la gente otra vez Y ahora tal vez Me traiga comida ¿No? Me traiga sopita Por favor ¿What? ¿Por qué se escuchan ronquidos? Tenemos que escuchar La radio con frecuencia La radio sucumbe a la locura Desearíamos poder ayudarla Yo también Me gustaría ayudarla Pero A mí me gustaría ayudarla De verdad Pero no puedo ayudarla Porque no tengo nada Ha vuelto el gato No será pesado Que no vuelvas pesado Y si vuelves Por lo menos Tráeme de comer Se ha bebido Ha bebido agua Porque le ha dado la gana Será cerda Loco Le da igual todo Está desatada esta mujer Le da igual todo Se ha bebido el agua Porque sí Ha dicho Pues yo quiero agua Y da igual Uy, uy, uy Demencia Está ya jodida Por favor Que vuelva alguien Porque esta ya está jodida Está jodidísima Loco Está super jodida Esto ya se me está acabando Ya Ya está muy jodido Esto ya Aquí ya no hay que levantar Cabeza Uy Sigue viva De milagro Pasita Beber Y comer Dale unas hierbitas Pues sí Sería buena idea De hecho Mejor me voy a empezar Tía De hecho Voy a encontrar un juego De nuevo Un cable inofensivo Arranco la pared Vale, vamos a probar que sí Porque la última vez Le dijimos que no Y no pasó Nada Me arañó encima Esta vez le vamos a decir que sí A ver si Me mata ¿Por qué? Se ha escuchado la puerta Y no ha vuelto Por favor Si vamos en casa Hasta afuera Encontramos un camión Que con dos caballos Soprindos dentro De un grupo de bombillas Parpa de antes Toma tecnología espacial Estaban escuchando Lo que pasaba Dentro de nuestro refugio Su excusa barata Sobre un picnic En la cuneta No nos convenció Hasta Timmy sabe Que no se pueden hacer Picnics ahí Y el coche No tenía ruedas Sin ayuda de Dolores Podría perder la cordura Áfalo Las personas están espiando Están en la puerta ¿Quién explica? Les escuchamos Por ver qué pasa Compañeros Vamos a ver Día 35 A ver qué nos han dicho Eran agentes Agentes reales En plena misión del gobierno Vimos sus identificaciones Un segundo No nos espiaban a nosotros Estaban interesados en el gato También nos han pedido un favor Y quieren que les ayudemos En unas misiones de gato secreto En el futuro Si lo hacemos Nos prometerían Que nos llevarían A un refugio del gobierno Lleno de provisiones Y rosquillas Uh, que hambre ¿No? Esperamos que vuelvan pronto Con más información Sin ayuda Dolores podría perder La cordura Haz algo Dolores está muy perdido ya Demencia Cansancio Patria Está muy jodida Esta partida Está un poquito jodida Loco Se agota Y no se puede hacer Vamos a ver Si no se ha sido Una de las vecinas Se rompe la puerta Le robamos Le robamos Que falta comida Compañero Y esta ya está zumba Uy 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 Ha traído comida Loco Ha traído comida Madre mía Amigo Draco Le acaba de dar Diez bits A darle loco Muchísimas gracias Amigo Draco Para esos diez pedazos de bits Muchas gracias compañero Te lo agradezco un montón Más cuatro Vale Estamos aquí Dolores está muy débil No podemos dejarla salir Y necesita sed Demencia Cansancio Y fatigas Yo creo que se ha ganado Yo creo que se ha ganado Comer Se ha ganado Comer algo Ya que estoy La vida Total Tengo de sobras Y me voy a hacer Que se muera Por cualquier motivo De la vida Y no nos interesa Que se muera La verdad Ya 37 Dolores sigue Local Muy loca Tenemos que escuchar La radio Con frecuencia Por si hubiese Cualquier misión De emergencia Que pueda hacer Referencia a nuestra zona También podemos pasar Por la zona reactiva Mientras esperamos La primera acción Parece más sensata Sin ayuda Dolores podría perder La conducta Hazlo ¿Y qué quieres que haga? Tintín ¿Qué es ese ruido? No es posible Ahí abajo hay alguien O algo Al menos que podemos Escomprobarlo Y si usamos La trampilla de la esquina Pues si acaso No voy a hacer Que sea otra vez El perro Día 38 He hecho Una tumba De Toncamol He conseguido Un asca ¡Uh! Botiquín No, no puedo utilizarlo Está loca No sirve de nada El botiquín Porque solo está loca ¿Qué necesitas? Niña Demencia, cansancio Patiga No necesitas nada Pa, 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 pa Estoy super jodido Sigo vivo Eso es lo importante Que sigo vivo No, no puedo ver Lo que hemos dado por sentado Que es lo que hacen las tuberías En caso de apocalipsis nuclear Y hemos ignorado el asunto Hoy nos hemos sentido Un poco extraños Probablemente no tengan Ninguna relación Con la tubería Seguro que nos queda Algo de agua para doles Sin ayuda de doles Podría perder la carotura Hazalo Está super jodida la cosa Set Demencia Cansancio Patiga Le voy a dar agua Pero no porque Total Solo me queda esta Y Me sirve de poco Si se muere Así que mientras más aguante Mejora Aunque esté zumba No sé si llegan a morirse Por locura Diría que sí Pero bueno No voy a hacer nada Pero Dios A mí La gente está Está decepcionada Pero probablemente Voy a llamarnos pronto Sin ayuda de dolores Podría perder la gorduraza Luego Aún más problemas Está la cosa muy complicada Ahí Está muy complicada La cosa Lo tengo un poco jodido Las cosas como son La mosca por ahí Es fácil deprimirse Cuando yo es bajo tierra Sin ver el cielo Ni la luz del sol Tenemos que dejar a un lado El pesimismo E intentar animar A nuestras vidas Sin ayuda Dolores podría perder La gordura Hazalo No puedo hacer Absolutamente nada No, no No voy a dejar salir De aquí Ni loco Vamos Ni loco No, no Macatos no Macatos no me gustan Macatos a mí No me molan Loco Sean las reglas Chicas Y disfruten del directo Nada cuesta Y si habláis Que sea bien A la gente Y después Hablar cosas Que tengan sentido No habléis De como El otro día Ganó México O quien sea No habléis De eso Hablad de lo En directo Lo más normal Vamos Hora de racionar Que espérate Sed, demencia Cansancio Fatiga Pues te voy a dar Bebida Porque me da la gana Loco Si lo casan En caso que baneo Y creo que va en serio También Es que los gatos Comunican Así que es su hora De comer Terminamos Compartir Algunas posiciones Con nuestro amigo Peludo No le damos Nada A nuestro amigo Peludo Fuera de mi casa Gato asqueroso Que luego Me invadís la zona Me ha reventado ¿No? Me ha reventado Y se ha llevado La comida Fijo Como dijimos Que íbamos A comer La supercaron Se le montó Una cena Se puso A maullar Madre mía Gonzalo 27, 23 Acaba de suscribirse Con Twitch Prime Muchísimas gracias Compañero Por utilizar Tu Twitch Prime Aquí En nuestro canal De Twitch Muchísimas gracias Compañero De verdad Te lo digo Bienvenido Al equipo Mongolo Supongo Vale Me ha reventado El gato No, no A ver Vale Me ha herido La tengo reventada Ahora encima Sueña con comer algo Encima me la revienta Está la cosa Tensita Tensita Compañero Uy Me pica en la puerta Ya empezamos Con las puertas Ya no se escucha La radio Conferencia No tengo que perder La cordura Las heridas Están curadas Perfecto Creo que no me dice nada Demencia Gansancio Fatiga No voy a salir Del refugio A no ser A no ser Que se le vaya La olla Loco ¿Eh? Se ha puesto mejor ¿Eh? La veo mejor Compañero La veo mejor Llamadme loco Pero la veo mejor A ver Día 45 Conseguiríamos la misión Con detenimiento Pero decimos no aceptarla Por ahora La gente Pero probablemente En otro momento Dolores parece Debe ver De vez en cuando Sin ayuda Dolores Pero ya pere la gordura Salgo Dolores Ha descansado Oh Ha descansado Pobrecica mi niña Demencia Demencia Fatiga Verás tú Que se pasa El juego Con la Dolores Loca Pues voy bien La verdad Es que no No voy nada mal No estaba Me mojada Todo el refugio Está hablado En serio Lo peor Si mucho peor A la araña Es una Adiós A toda por Sacola A la araña Vendele juego A la cueva Eso Hemos empezado Super mal Y ojito ¿Eh? Cuando la vida Está en juego Uno no se anda Con chiquitas Al elegir el arsenal Sabíamos que esas arañas No tenían nada que hacer Contra un buen chorro De spray Mata insectos Y así fue Cuando terminaron Las arañas Estanto lleno Empezamos a limpiar Y tuvimos una recompensa Inesperada Nos han dado comida Estoy bastante jodido Loco Estoy bastante jodido La verdad Día 47 Nada de nada El desconocido Parecía triste Pero eso no era Asunto nuestro Si existe un buen momento Para descubrir Que la vida Puede ser dura Mejor que El fin de los días Sin ayuda Dolores Podría perder La cordura Hasta luego Cúrate Dolores En nuestro acto Pequeño Se puede doler todo Hoy se ha caído Un ladrillo de la paréntica Si nos ponemos a omitar Con el olor Que salía del agujero En las que los dolores Examinaron Para agarrar Con la fuente Del pestazo Si Vamos a ver Que pasa si Olemos Mucha mierda Que morimos Muy bien Que guay Muerte Por Por olor ¿No? Por olor Muy fuerte En la pared Nos vamos al agujero Con miedo A que nos atacara Alguna Que no tenga ganas Con miedo O cualquier otra Pte de mutación Horrenda Pero nada Tan solo Era una rata Puerta Había estado Intentando abrir Una lata Eso Para tomar Fracaso Este Vida Pero Nosotros Hacemos un mes O si Las latas Se metieron En tierro Digno Y nada Más Que digno Que una buena Lata Vacía Hoy ha sido Un día triste Para la familia Al levantarnos Reparamos en que Dolores se había Marchado del refugio Por desgracia La locura La había consumido Por completo Nos dejó Una escuela Una escueta Nota En la que decía Que se iba En busca de sus padres ¿En busca de su padre? Que quería seguir Sus pasos Y hacer algo Por las buenas Gentes del yermo Ni pajolera idea De lo que significaba eso Pero si Que la vamos a echar De menos Buena suerte Dolores Este parece El mejor sitio Para morir O no Adiós Dolores Gracias Gracias a ti Se ha acabado la partida Porque no había nadie más Con quien seguir jugando Adiós Dolores Tengas un buen día Todo por culpa de Dolores Me cago en todo Se me han ido todos Tío En serio Se han ido uno Uno tras otro Es que encima Todos O sea Ha empezado Timmy Se me ha ido La Mary Jane Se me ha ido El padre Se me ha ido O sea Lo he sacado Y no ha vuelto Se ha ido por tabaco Y nunca ha vuelto Después la Dolores Ha decidido que iba a buscar A su padre Que a lo mejor Hacía 80 años Que estaba muerto Estamos jodidos niños Y no ha vuelto